El mensaje lee a continuación. ¿Vamos en la dirección correcta? Estimados padres y cuidadores, estamos buscando sus comentarios sobre el progreso de la división escolar con el desarrollo de nuestro nuevo plan estratégico. Desde el otoño pasado, miles de estudiantes, personal, familias y miembros de la comunidad han contribuido al proceso de planificación estratégica. Gracias a ese importante trabajo, el borrador de los objetivos de nuestro plan estratégico está listo para su revisión. Esperamos que llene esta encuesta. Su opinión nos dirá si vamos en la dirección correcta, una que ayudará a asegurar un futuro próspero para cada estudiante de FCPS. Todas las respuestas son anónimas y confidenciales. Los resultados de las encuestas serán compartidos y analizados por Performance Fact In, la compañía que FCPS contrató para ayudar y crear nuestro plan estratégico. Gracias de antemano por su tiempo. Visiten nuestro sitio web en la descripción a continuación para obtener más información. Escuelas Públicas del Condado de Fairfax.